Hola, bienvenidas a mi canal, hoy estoy aquí con un invitado súper especial, él es Luis Le decimos Chef Lulu, es un chef súper profesional, increíble Y bueno, hoy voy a estar haciendo un maquillaje en él, que pueden recrear en sus esposos o en sus hijos O lo pueden recrear en ustedes mismas Y si no tienen esta base, que es decir, si no están calvos, pueden aplicar un bowl cap y hacer todo lo que vamos a estar haciendo hoy encima del bowl cap Ok, vamos a empezar y si quieren aprender, sigan viendo Vamos a empezar con un molde de gelatina, este lo compré en la tienda de un dólar Y haciendo capas de látex y dejándolo secar, hice al menos unas 10 capas para poder crear esta base de cerebro Para pegar el cerebro voy a estar usando Prosate, pero pueden usar látex, spray gum o lo que tengan Y lo que hice fue marcar una línea de donde va a ir el cerebro para poder colocar el adhesivo Y colocar el cerebro en posición Ahora con papel toallín o servilletas vamos a rascar para que los bordes se difuminen mucho mejor Y cada pedazo de papel lo vamos a doblar dejando la parte rascada hacia abajo Porque esa es la que vamos a adherir para crear un borde alrededor del cerebro Para difuminar esto mucho mejor y que parezca que la piel es una sola con el papel Yo recomiendo ir unas 3 veces al menos con látex alrededor Para crear capas y que se vea completamente liso Voy a estar usando el corrector de Huda Beauty que es bastante espeso y cubre muchísimo Para poder cubrir todo el papel en una sola capa Estoy usando el mismo color de piel de mi modelo Y con polvo en este caso estoy usando el de Huda Beauty también Voy a sellar todo el corrector que coloqué Para pintar el cerebro voy a estar usando estas pinturas a base de alcohol Y me encantan porque pueden jugar con la intensidad de los colores Haciéndolas un poco más traslúcidas Lo cual conserva el brillo del látex Y hace que la parte del cerebro se vea como brillante Y quede ese efecto como húmedo, hueso Que quería conservar para este look Y el toque final es sangre falsa Y voy a estar usando distintos tipos de sangre Para dar ese efecto que quería Y para la que es un poco babosa Les voy a dejar la marca La cual es la sangre Skaplot de Vermillion Que es muy muy buena Se las recomiendo Al igual que les dejo todos los materiales en la caja de descripción Y bueno este es el resultado final Espero que les haya gustado Este es nuestro cerebro expuesto Bastante gooey Y tiene como viscosidad Y un montón de cosas que lo van a hacer ver bastante Pero créanme que se va a ver genial Está súper sencillo Y si les gustó este video No se olviden de darle like Suscribirse al canal Y dejarme saber en los comentarios Si les gustó Qué más les gustaría ver Y si recrean este maquillaje No se olviden de taggearme en Mary Palettes Porque me encanta ver y compartir sus recreaciones Y nos vemos en un próximo video Bye Bye You're kind of camera shy, huh? I don't know what to do That looks cool It does Brainy, brainy I know you Bye Bye Bye